Volviendo a caminar entre la soledad, viendo tu retrato en la oscuridad Me aflima congojo recordando el pasado cuando tu cuerpo amanecía junto con el me ha enredado Las tardes y oscurecen y estoy aquí sentado, tu regreso se hace cada día más nublado Pero continúo con mi cabeza en alto, aunque con otro en estos momentos te estés besando Jogándome, cantando, sentado, no estás soñado, está nublado el día entero, me la paso pensando Esperando ver el sol amanecer, no es que pueda enclarecer, acomodalo ya que se me hace tranquilidad Recuerdo aquellos días en los que tu me decías que lo nuestro parecía toda una fantasía Y ahora me levanto caminando en ceras de agonía, se me hace una pesadilla cada día Pero tu recuerdo me sostiene, me mantiene en mi presente luchándote eternamente Pesadillas que habitaban cuando yo permanecía, acariciando tus cabellos en desvela yo permanecía Ha sido mucho tiempo ya sin verte, ha sido mucho tiempo ya sin tenerte Sin ti ya no siento alegría, solo agonía, un trago amargo que no se me pasa todavía Recuerdo tu sonrisa y olor, la combinación de una mágica poción Vuelve, espanta el dolor, devuelve a mi vida el color Recuerdo aquellas noches de pasión, cuando decías que eras mía Y que tu a mi nunca me dejarías, ya no duermo tranquilo Recorro las calles pensando, el bomber contigo Enfocándome, calmando, sentado, no estás soñando, está nublado El día entero me la paso pensando, esperando, pero el sol amanece Hemos que pueda aclarecer, acomodar hoy en mi sed, en su tranquilidad ¿Quién diría? Tu alegría, tu sonrisa, tu boquita, pensamientos que recuerdo Que me abrigan, que re frío, de este día, pasadilla, no es un sueño Tú eras mía, blanco y negro, cada día un hueco dejarías Vuelve, espanta el dolor, devuelve a mi vida el color Recuerdo aquellas noches de pasión, cuando decías que eras mía Y que tu a mi nunca me dejarías Tocándome, cantando, sentado, no estás soñando, está nublado El día entero me la paso pensando, esperando, pero el sol amanece Hemos que pueda aclarecer, acomodar hoy en mi sed, en su tranquilidad ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría?